Con su adarga al brazo, torna al camino, vuelve, de rocinante el costillar bajo sus talones siente. Muchos dirán que soy un aventurero y tal vez no sea mismo, aunque diferente de ellos, porque para demostrar mis verdades soy de los que exponen el pellejo, y firma sus palabras con su sangre y viento más que a los molinos de su gigantesco sueño. Nunca tan loco ni tan confiado, nunca tan cuerdo de adarga al brazo, en él el Quijote del hombre nuevo. Porta el olivo cabán de triunfante caballero y no está loco, no, cabalga lúcido y sereno, y no está triste, no, solo absorto en sus pensamientos. Toda América Latina arde en su acero y no retorna, no, con él avanza su sancho pueblo. Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril, solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia, el que a la suave brisa la torna en vendaval. Yo soy Ramón, aquel que vive más allá, que tiemble el verdugo opresor, el buitre insaciable del mal. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Yo soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido. Yo soy Ramón, que va cruzando la montaña, por montes y quebradas, rugiendo libertad. Yo soy Ramón, aquel, que nunca morirá. Que tiemble el verdugo opresor, el buitre insaciable del mal. Detrás de la muerte yo soy Ramón, Ramón, la victoria final.